Muy buenas Wargamers, yo soy Garuden y yo soy Rolcroft. Somos ForgeDevanteV. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxes, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que suscríbete Wargamer. Bien, buenas tardes y bienvenidos a este acto en el que vamos a hacer un viaje. Hace algunas semanas celebramos en este mismo entorno, en este mismo salón, una conferencia con algo tan distinto, de una temática muy distinta a la que vamos a tratar hoy. Era una conferencia sobre ajedrez, pero si me permiten un poco la comparación, algo tienen en común. En ella arrancamos, al igual que en esta, pues estableciendo este acto con una especie de viaje. Realmente íbamos a hacer eso, un viaje en el tiempo más que en el espacio. Y vamos a repasar algunos episodios singulares e historias que no son muy conocidas, incluso otras que también son conocidas y quizás mitificadas con ciertos raros. Todo eso, las personas que me acompañan en esta mesa, que no son otros que Manuel Olmedo, que es historiador, también académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga y, entre otras cosas, también miembro de la Real Academia de la Historia de España. También me acompaña Antonio Luis Gómez Beltrán, que es historiador, apasionado de la historia y autor de una publicación que se presentó hace algunas semanas, esta que concretamente tenemos aquí en la mesa, que es La Invencible y su Leyenda Negra, que ha sido patrocinada por Unicaja, por Fundación Unicaja. Y también me acompaña Antonio Serrano, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Málaga. Yo creo que hoy el protagonismo es de ellos, sobre todo el de la historia, de una parte de nuestra historia que va desde prácticamente el reinado de Felipe II hasta la batalla de Pansacola y, como digo, como son ellos los protagonistas, le cedo el testigo a Antonio para que nos saca una pequeña semblanza de los invitados de esta noche. Bueno, buenas noches. Mi primera palabra tiene que ser a la felicidad Raonicaca y en concreto a Don Francisco Cañada por la aceptada idea de plantear este debate sobre episodio no contado en la historia de España. Y aunque después me lo van a recriminar mis compañeros y darle las gracias a mis dos compañeros, Manolo y Antonio Luis, por haberme invitado aquí a este acto, que aunque vengo representando a los tres mil colegiados que somos los ingenieros técnicos y sociales. Como bien ha dicho Francisco Cañada hace un momento, los protagonistas son ellos. El colegio se ve muy honrado con estar aquí en esta presentación que van a hacer, pero ellos son los protagonistas. Por fortuna, quizás gracias al burbo y quizás también a la recuperación económica, que ya se percibe hoy, quizás un día alegre, con el tema de la recuperación de trabajo en las personas, en nuestro colegio también. Afortunadamente hoy también me han dado los datos relativos al mes de febrero y también va en aumento. Esto es muy buena señas. España está comenzando a recuperar su autostima y ello hace que salgo algunos problemas de algunos descerebrados, porque no son de otra cosa los que pretenden despersebrar nuestra nación. Los españoles estamos poco a poco mejorando en el sentimiento de pertenecer a un gran país, por mucho que sean los defectos y los problemas que tenemos y que tendremos que superar los gigantes. Pero lo mismo ocurre en cualquier otro país. Y es que quizás el más grave problema que tenemos es la educación, o mejor dicho, la falta de educación, es decir, de la adecuada educación, que es la que además de enseñando matemáticas, física y química, tiene que enseñarnos historias de España. Como decano del colegio de ingeniería técnico, para mí hoy me llena de satisfacción que en esta tarea sean dos colegiados y dos colegiados distinguidos de nuestro colegio, los que hoy protagonista en este debate. Ambos tienen una trayectoria profesional muy importante y ambos son grandes estudiosos de la historia. Antonio Luis es un ingeniero que ha conseguido descubrir la verdadera historia de la gran armada, de la mal llamada Armada Invencible, y a ello ha dedicado muchos años de investigación, estudiando todas las fuentes manuscritas e impresas que existen sobre aquel importante episodio. De este modo, ha conseguido desentrañar las verdaderas claves de una página de la historia que hasta ahora se había basado en la mala interpretación de los hechos que realmente acontecieron. Antonio Luis, además de competente ingeniero en las especialidades de electricidad y mecánica, es técnico de evaluación de medio ambiente y auditor en medio ambiente por la universidad. Politécnica de Madrid ha sido miembro de la Junta de Gobierno que es hoy presido y por sus importantes aportaciones a las tareas colegiales, mereció ser distinguido con el título de colegiado donó hace ahora ocho años. Yo lo que muchas veces me he preguntado de dónde sacaba el tiempo Antonio Luis, porque él, si algo tiene en estima para él mismo, es que es un profesional que siempre tiene mucho trabajo porque su valía así se lo hace hacer. Y ahora me voy con el segundo colegiado a hablar de Santa Colas y a hablar de Bernardo de Garves y, consecuentemente, a hablar de Manolo Ormedo. Espero que algún día me haga justicia en agradecimiento de la gran labor que está realizando Manolo en la historia de Bernardo de Garves y de algo estoy seguro de que, además de revivir la historia de San Isidro y Malagueño, la repercusión histórica, económica, turística, etcétera, para Málaga, era ante un valor incalculable que aún no podemos conocer. Ya conocéis la última noticia de la posible colocación de un retrato de Bernardo de Garves en el Capitolio de los Estados Unidos. Gracias al trabajo de Manolo, gracias a la colaboración de la señora Teresa Bascarte, gracias a ni ciudadano, ciudadana de, presidente de los Estados Unidos y hija de padres malagueños. Y por dar un dato importante, entre Manolo y entre las señoras, consiguieron en 18 horas 4.500.000 adhesiones para que se consiga este gran acontecimiento. Yo creo, Manolo, que no lo ha debido de presentar en los restos de Guiné, pero seguro que lo ha alcanzado con seguridad. Mis noticias me hacen veces que Manolo comienza en el año 2002 a estudiar e investigar la vida de Bernardo de Garves. En 2007 me solicita en el colegio como directo de la revista Péndulo de nuestro colegio, una de las glorias más grandes que tenemos dentro de nuestra profesión, que además de la ingeniería y de la técnica, también tenemos la cultura, tenemos la gran suerte de tener a Manolo como director de una revista con un prestigio que sí empezó poco a poco avanzando. Hoy ya tiene un prestigio a nivel mundial. Me dice Manolo en el 2007 que si podíamos hacer un libro en la revista de aquel año, anexo a la revista Péndulo sobre Bernardo de Garves. Yo animo a Manolo en la aventura y el éxito es total, porque sabía, yo le preguntaba a Manolo quién es Bernardo de Garves en el año 2007. Esto era mi ignorancia, pero yo no lo conocía. Hoy en el 14, Bernardo de Garves es ya un gran conocido y sobre todo en nuestra Málaga. Esto, miro yo, Manolo continúa con su investigación, solicita al colegio que se organice un viaje a México para colocar una placa en la tumba de Bernardo de Garves y como siempre Manolo se sale con la tuya, lo consigue, consigue que una gran cantidad de malagueños vayan a México a colocar esta placa que según los datos que yo tenía de por el 12, solamente letras de cobre de las incrustaciones que tenía la placa con lo que ponía en ella sobre Bernardo de Garves había 240 kilos de cobre en esta placa, además del mármol. El colegio nuestro, tanto en ese como en el secano anterior, José María Alonso, que es para descarte, como conmigo, y nuestra junta de gobierno, lógicamente en la que en algunas de ellas ha estado Antonio Luis. Siempre hemos apoyado a Manolo y comenzamos a ver sus productos ahora. Hablar de Manolo como ingeniero técnico sería muy exceso, porque tampoco me he entendido en Antonio. Si no, ellos no hablarían, hablaría yo solo, pero yo resaltaría que Manolo lo resumiría en todo y lo importante en tu vida profesional. El técnico que mejor conoce toda la infraestructura subterránea de Málaga y autor de esta gran obra que tanto beneficio le ha dado a Málaga como es el túnel de la Alcantaba. De ahí para adelante podría estar hablando medianoche de los logros alcanzados por Manolo. Y yo también me pregunto, igual que con Antonio Luis, de dónde han sacado tiempo, pero lo han sacado y además con bastante provecho y con bastante éxito. Manolo, en estos momentos, pertenece a la punta constructiva de nuestro colegio, que está compuesto por los antiguos decanos y por los colegiados de mayor conocimiento y mayor prestigio dentro de nuestra profesión. Manolo forma parte de esta punta ejecutiva. Si picaron la coincidencia, los ingenieros técnicos se encuentran hoy liderando este debate. Los dos son colegiados de honor de hace muchos años. Luego, en su momento, creo que acertamos a la hora de nombrarlos. Y ellos le dan hoy una gran categoría a la profesión, al colegio profesional y a los tres biscolegiados que formamos esta gran familia. Y una alegría, como no, al becano que nos está hablando. Muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar ya de lleno en lo que es este coloquio, esta charla. Y tiene la palabra Manolo Hormedo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias a don Francisco Cañada, a don Antonio Serrano. Y creo que hay que poner las cosas claras. Y las cosas se ponen con unos versos que escribió un ilustre catalán. Su apellido era Bartrina. Y estos versos se dirían así. Oyendo hablar a un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Pues bien, hoy se va a cambiar este verso porque yo voy a hablar bien de España. Cuyo símbolo bonito de que la llevamos en el corazón, pues he querido que sea la primera imagen que presida esta charla. Vamos a hablar de España. Vamos a hablar de historia de España. De una vieja, en el mejor sentido de la palabra, de una vieja nación que comenzó a existir como tal nación con los reyes católicos. Perdónenme, es que esto es del teléfono. ¿Me he perdido? ¿Me he perdido? ¿Me he perdido un momentito? Dígame. ¿Sí? Ah, pues un momentito. Es nuestra amiga Teresa Balcarce Graziani, que como en Washington se enteran de todo, pues quiere saludarle simplemente. ¿Pueden hablar, por favor? Hola, hola a todos. Muy buenas tardes para vosotros, por aquí en Mediodía, y nada, le hago desde Washington para dar un saludo a todos los argentinos. Un beso y nada, que ya nada más, todos los logros que se están haciendo a mis nombres de los cantantes, lo cual me alegra muchísimo, me da muchísimos animos por aquí seguir luchando, el concepto que podamos cobrar el cuadro de los cantantes en el territorio de alguna manera. Y creo que me alegra la interacción de los cantantes, es una de esas cantidad de manos muy adelante que me han dado. Me siento orgullosísima de ser española de la República América y conseguir que yo, Bernardo, que sea en el punto de unión entre los partidos que tengo desde los Estados Unidos y España, en una semana, en una tarde, en una semana, en una tarde, en una semana. Creo que hoy ya les he cerrado allí, ¿no? No, hoy ya, hoy ya, ya hicimos ejercicio y riesgo, pero el gobierno federal ya abierto, ya estamos todos sabiendo, en nuestra provincia adicional, que estamos abiertas, así que el territorio está funcionando, porque en el barcelo diario, lo visto, ya estamos todos ya aquí, ya trabajando, trabajando. Pero duro, ¿a qué temperatura, a qué temperatura es seis? Pues creo que ahora mismo estamos para el quinto grado. Bueno, comente a campaña, tía, por favor. Perfecto, pues muchísimas gracias, Teresa. Te da un abrazo, un saludo a todos una vez más. Bueno, pues ya está bien, ¿vale? Vale. Oye, ponte la usa. Hasta luego. Hasta luego. Me vaya a permitir, me vaya a permitir porque alguno habrá pensado esto del Antonio Serrano lo tenía preparado con Manolo. Os doy mi palabra de honor. Bueno, que para nada yo había pensado de que, y además cuando ha empezado a sonar el teléfono, por lo cuidado, porque más os digo, algo raro va a pasar. Y es que yo acabo de nombrar a Teresa y sale Teresa por ahí. No estaba preparado. Por mi parte, sí. Resumiendo, vamos a hablar de España. Y vamos a hablar bien de España. Y vamos a hablar bien de España de unos episodios que, como nuestro querido amigo Paco, al cual le vuelvo a agradecer en la convocatoria de esta noche, una España que tiene unos episodios gloriosos, por más que muchos de estos episodios se basen en acciones bénicas, pero de eso hablaremos luego. Vamos a hablar de esos héroes olvidados que en diferentes puestos contribuyeron a que nuestra nación fuese una nación grande y que hoy nos permita dirigirnos a todos vosotros en dos partes que me toca a mí la primera. Voy a hacer una exposición general. Hablaré muy de pasada al final sobre Pazacola, pero por supuesto hablaré de don Bernardo de Galvez. Y ya mi querido amigo y, sin embargo, compañero, o al revés, pues hablará, por supuesto, de don Blas de Lezo, de Pazacola, de don Bernardo de Galvez. Vamos a hablar de nuestra patria, palabra que está en nuestra Constitución. Y vamos a hablar con el mismo entusiasmo y con la misma pasión que un norteamericano habla de Estados Unidos o que un británico habla de Inglaterra, de Estados Unidos, o que los galos hablan de Francia. Con la misma pasión y con el mismo amor hacia nuestra patria. Hay en la historia de España un gravísimo fallo y es que nuestra historia ha sido más elaborada por extranjeros que por los propios españoles. Y eso ha influido en un, digamos, cierto desconocimiento de nuestra historia de episodios muy gloriosos, porque evidentemente la pluma que escribió estos episodios no le interesaba mucho realzar lo bueno y de alguna manera lo que hicieron fue realzar lo malo con aquella leyenda negra que tuvimos ocasión de exponer cuando Antonio Luis presentó el libro sobre la gran armada, no sobre la invencible, que se pudo publicar gracias a Unicasa. Ha habido muchos factores. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en nuestro escudo los tenemos, el hecho de que la corona de España se forjara en la conquista de Granada como forma de recuperar el territorio español de la organización musulmana se basó, y se basó mucho, en el concepto de la época, fines del siglo XV, de lo que era la religión como una gran fuerza que tenía que unir a los españoles. Gracias a esa religión, a aquel gran esfuerzo, pues en España, el escudo de España que acabamos de ver, recoge los reinos cristianos que había en aquella época y en el centro la adición de la Granada, el último bastión de los musulmanes en España. Bueno, esto es una imagen histórica porque es en Barcelona. Cuando nuestro decano se ha referido a esos descerebrados, creo que está en la mente de todos y que no merecen, no merecen ser recordados por nombre y apellido. Somos una gran nación. Hemos atravesado unos periodos dificilísimos, pero como decía una persona a la que quise mucho y admiré igual de mucho, Alfonso Canales, España es un país que como los gatos tiene siete vidas. España ha tenido un gravísimo inconveniente que, por una parte, fue un factor muy positivo, que fue la religión, pero también se constituyó posteriormente en un grave inconveniente. De hecho, fijaros que un gran malagueño, don Antonio Carlos Más del Castillo, dejó escrito que la Iglesia, la Iglesia católica a la que pertenezco, y intento hacer las cosas lo mejor que puedo, la Iglesia católica, por cada alegría que daba, daba veinte disgustos. ¿Qué pasa? Pues que la Iglesia católica, de la que España se convirtió, gracias a los reyes católicos, en la gran religión formadora y benefactora de toda Europa, tuvo también sus aspectos negativos. Pero volvamos a los reyes católicos y a uno de sus más famosos hombres. Este hombre fue el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. En este mismo lugar en el que estamos, hace algo más de cinco siglos, el gran capital parteó de Málaga para la conquista del reino de Nápoles. En este mismo sitio, aquí estuvo el Castillo de los Genoveses, en donde se alojó parte de la fuerza de casi ocho mil hombres, que en la playa que existió, en la Puerta del Mar, justo delante de lo que hoy es, también la Puerta del Mar, embarcó para dirigirse a Nápoles, para la fase de expansión mediterránea que se vivió en la época de los reyes católicos. El gran capitán, bueno, famosísimo por aquellas cuentas que tuvo que darle al rey Fernando el Católico cuando le pidió de una forma poco algo desabrida que le justificara cuánto dinero había gastado y por qué se lo había gastado. Esas cuentas, hoy que tenemos todos el ordenador muy a mano, merecería la pena recogerlas, releerlas, porque ese es el espíritu que preside esta conferencia de hoy, que despertemos en lo posible, en vosotros, ese cariño hacia nuestra nación y esa admiración hacia la historia de nuestra patria. Evidentemente, lo malo es que sea a través de las guerras. Las guerras, que primero son unas guerras, en aquella época de casi de monarquías, después se convierten en guerras de religión y posteriormente son guerras de naciones. Pero, ojo, cualquier guerra es siempre un paso más en la economía. Cualquier guerra tiene, casi en el 100% de los casos, un factor económico. Y, ojo, que a todas guerras nos han llevado siempre los dirigentes, ya fueran reyes, presidentes de gobierno o presidentes de la república, siempre. Lo que pasa es que algunas veces también las guerras han sido unas guerras en donde el poder, en cada nación, porque no podemos olvidar que el mundo es una gran aldea, Maglúan creo que lo dejó muy claramente expresado, y que cualquier guerra es una guerra civil. Cualquier guerra. Y, bueno, quiera Dios que no llegue a producirse ningún conflicto aquí al lado, en la zona de Crimea, al lado, porque el mundo es un pañuelo. Esa guerra, cualquier guerra, es una guerra civil. Y la guerra es la peor catástrofe que le puede ocurrir a dos naciones, a la que ataca e incluso también a la que se defiende. Pues continuamos con el gran capitán, que es uno de los grandes innovadores de la historia militar de España. Aquí tenemos, pues, la pica, el arcabuz y la ballesta, y hoy la legión lo ha tomado como su emblema. Y lo que eran aquellos primeros tercios, que fueron un invento del gran capitán y de sus hombres, y que constituyeron la forma de hacer la guerra en aquellos tiempos, sobre todo por parte de los españoles, que tenían un grave problema. Uno de los graves problemas de España ha sido siempre la cuestión económica, nuestra falta de recursos, que durante tres siglos se resolvió gracias a la plata americana, y, concreto, a la plata mexicana. Esta imagen de un tercio con sus picas en alto fue la que permitió que las fuerzas de infantería pudieran defender su campo de batalla contra la caballería, que era la más poderosa, pero la que exigía mayores recursos. Aquí tenemos al gran capitán en la batalla de Cerillola, que fue una de las más importantes de la campaña de Italia, y nuevamente reproducidos los uniformes de aquella época, arcabuz, mosquete y la pica, que caracterizaron no solo al ejército de España, sino también a todos los ejércitos de la época. De aquella época, siglo XVI, año 1525, si no recuerdo mal, tenemos el hecho importantísimo de la batalla de Pavía. La lucha por dominar la península italiana tuvo en Pavía un acontecimiento excepcional, porque aquí fue hecho prisionero por las fuerzas españolas, el rey de Francia, Francisco I. Por aquel entonces, ya España ha irrumpido en el mundo con la conquista, perdón, colonización, conquista, no se sabe cuál de las dos palabras debería ponerse antes. El gran vector que sale de la península encuentra en Cuba, la perla del Caribe, el punto desde el que parten tres, casi cuatro, importantísimas ramas. La primera, hacia Florida y los actuales territorios de Estados Unidos. Allí, el gran asturiano Menéndez de Avilés conquista, coloniza la Florida y después se expande hacia el sur de Estados Unidos. En el centro, la flecha verde, pues el gran capitán que fue Hernán Cortés, cuya historia ha sido terciversada y hoy, por desgracia, en México no está contada con la veracidad que la historia requiere. Y ya, hacia el sur, hacia el ismo de Tehuantepec y la América del Sur, pues los tres grandes capitales que fueron el descubridor del mar del sur, Balboa, y después aquellos otros dos que fueron Orellana y Pizarro. Vamos, todo lo deprisa que podemos, pero hay que detenerse en el gran Hernán Cortés, que con apenas un puñado de españoles, trescientos y picos, y con, por supuesto, la ayuda de otras etnias de las que estaban asentadas en lo que hoy es México y que entonces fue el gran virreinato de la Nueva España, pues consiguió la hazaña inmensa de conquistar y colonizar el que fue el mayor virreinato de la historia de España. Aquí vemos un dibujo de la época con la India Malinche en el centro, la gran colaboradora de Hernán Cortés. Y, volviendo a Europa, tenemos al campeón del catolicismo, el rey emperador, Carlos I de España y V de Alemania, como nos enseñaba en el colegio, que yo no sé si hoy la historia va por el mismo rumbo. Esperemos que esto también se pueda arreglar. Ojo que hubo páginas oscuras, páginas negras, como esta del saco de Roma en el año 1527. Y aquí el problema más estuvo en el Vaticano que en la propia España. Fue una actuación de una unidad española que se desmandó, pero, ojo, se desmandó porque el Papa, que entonces tenía su buen ejército y que era el que quería gobernar la península italiana, pues, en fin, hizo algunos movimientos en connivencia con los franceses y de allí el origen del llamado saco de Roma, que fue, pues, un hecho deleznable como es cualquier saqueo de cualquier ciudad. A partir de entonces, esta imagen que hemos preparado pienso que ilustra perfectamente el espíritu que queremos impartir en este momento. En España, en el siglo XVI, es martillo, luz y espada. Martillo de reje, porque España se dirige en defensora de la fe después del concilio de Trento. Se dirige en luz de Trento, porque allí fue el gran momento en el que la corona de España y de Alemania son las que marcan el ritmo de la extensión del catolicismo contra Lutero. Y, por último, la espada es la espada de Roma. España se convierte en la espada del papado. Y, gracias a España, Europa no sufre una de las peores invasiones que pudo, que tuvo el riesgo de padecer y ello se controló precisamente el de Panto. El de Panto, en donde hubo un español insigne que tenemos ahora en pantalla. Acuérdense que dentro de un año, en el 2015, se cumplirán, pues como ven aquí, cuatro siglos de la publicación de la segunda parte de la obra cumbre de la literatura universal, porque este también hoy quizás sea un héroe olvidado. De las terceras, Antonio Luis, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Simplemente que recordemos a don Álvaro de Bazán, el gran capitán de la Armada Española, por más que hoy el palacio que se edificó en el viso, pues haya dejado de pertenecer a la Armada Española por, en fin, por cosas absolutamente lamentables. cuenta la historia que cuando alguien llega al viso del Marqués, provincia de Ciudad Real, inmediatamente después de cruzar los montes que separan Andalucía de la Castilla del Sur, pues uno se asombra cómo don Álvaro de Bazán se hizo un palacio en el viso. La respuesta es muy clara, porque pudo y porque quiso. Pero además, porque desde el viso del Marqués, don Álvaro estaba casi, casi a la misma distancia de Valencia, de Cartagena, de Málaga, de Cádiz y de Lisboa, que eran las cuatro zonas en donde la Armada de la época tenía que intervenir para esa expansión del Imperio Español. Y ahora dejemos la Armada y vayamos a la gloriosa. Es un honor que don Pedro Calderón de la Barca fuese soldado de la Infantería Española y a ella le dedicó unos maravillosos versos que definen lo que es y ha de ser en cualquier ejército la espina dorsal, la columna vertebral de cualquier ejército y de cualquier institución como es la disciplina. Volvemos a Flandes. Aquí, por ejemplo, tenemos el sitio de una ciudad famosísima, Gravelinas. Y ello nos mueve a que contemos muy ligerísimamente y de pasada lo que fue el camino español. Sabéis todos que hay un refrán que dice lo difícil que es poner una pica en Flandes. Pues este dicho viene precisamente de que esa pica, esa pica en sentido genérico, la pólvora, mucha parte de la alimentación una pica. Tenía que partir de la zona norte de Italia a donde podía llegar tanto del País Vasco como de Barcelona como de la propia Málaga porque en Málaga se fabricaba un pan duro especialmente para el soldado o para el marido que era la galleta. Y todo eso se llevaba a la zona del Milanesado que era un dominio de la corona de España y a través de dos caminos el rojo por el Franco Condado y la Lorena o bien a través de nuestros aliados suizos llegaba hasta Flandes y allí era en donde los tercios españoles tenían que defender la vertebración del imperio contra fundamentalmente el protestantismo y por supuesto contra el Reino Unido de la Gran Bretaña. Este camino español como antes hemos dicho salía del Golfo de Liguria y a través de estas tres imágenes que son curiosísimas y que las tiene en internet pues podemos ver perfectamente cómo se arbitraba algo tan importantísimo como es la logística. De ella dijo Napoleón una cosa importantísima para tener que evitar que un ejército tuviera que ser abastecido Napoleón dijo que el ejército tenía que caminar avanzar y atacar sobre su tripa sobre su estómago y también dijo otra cosa que para ganar una guerra hacían falta tres cosas dinero 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 pero con los españoles se equivocó aunque San Francisco no podamos hablar de la guerra de la independencia y como le dimos palpelo a los franceses del más importante asesino que tiene la nación francesa él fue el causante de la muerte de dos millones de franceses tenemos ante nosotros un bellísimo plano con una población histórica extraordinaria en esta población los pinceles del general Velázquez pintaron una muestra de la caballerosidad de España que supo ganar con gallardía y con la admiración hacia el vencido lo mismo que supo morir como no como muestra esta obra maravillosa de un gran pintor de nuestros tiempos Dalmau Ferrer Dalmau del que lo menos que se puede decir es que es catalán y a mucha gloria es el pintor que mejor está reflejando en nuestros días lo que ha sido la historia militar de nuestra patria ya en el 18 las guerras siempre con un motivo económico empiezan a ser guerras de naciones y por supuesto las tropas españolas con la cruz de San Andrés se batieron en muchos frentes con el uniforme blanco dicen blanco para que se viese la sangre porque eso es aunque sea una barbaridad como nuestra forma de ver las cosas hoy era lo que podía enardecer al soldado español cuando resultaba herido sin embargo dicen que otros efectos uniformes los digamos los teñían o de azul o de rojo como es el caso de los ingleses que participaron en la guerra de la independencia de los Estados Unidos en contra de las trece colonias y aquí llegamos a don Bernardo y nos quedan cinco minutos justos para concluir esta estatua se levanta en Washington fue el regalo que le hizo su majestad el rey a los Estados Unidos cuando se cumplió el segundo centenario de la independencia la huella de España en América no solo en la América del Sur sino en Estados Unidos es impresionante en lo que es la mitad sur de la gran nación y para que pueda compararse el esfuerzo gigantesco que hizo España aquí tenemos el contorno de la península que cabe holgadísimamente en el Golfo de México don Bernardo de Galvez después de una carrera militar honrosísima llegó a Luisiana en donde fue nombrado coronel del regimiento fijo de Luisiana cuyo escudo cuya bandera vemos ahora y gobernador de aquella provincia española por sus grandes éxitos alcanzó de su majestad el rey Carlos III el empleo de teniente general de los reales ejércitos le concedió el rey el título de conde de Galvez y uno de los cuarteles es a bordo del bergantín Galvez-Talón allí hubo un episodio crucial en la vida de Bernardo de Galvez uno de esos momentos en la vida de un hombre en el que se juega su destino con un gesto valiente pero no por ello menos pensado gracias a ese gesto existe para España una página gloriosísima de nuestra historia y existe también la asociación Bernardo de Galvez a la que me honro en pertenecer este es el retrato de don Bernardo como bien sabéis es propiedad de una familia industria malagueña que hoy nos acompaña y que el gran pintor malagueño Carlos Monserrate está copiando haciendo una copia personalizada con objeto de que podamos enviarla a Washington a Teresa y que ella pues por ese retrato pueda culminar la gigantesca labor la importantísima labor que está realizando para poder conseguir que el Congreso de los Estados Unidos en cumplimiento de uno de sus propios acuerdos tomado el 8 de mayo del año 1783 pueda llegar a colgar el retrato de don Bernardo cuya estatua vemos aquí obra del escultor Jaime Pimentel y que gracias al Ayuntamiento de Málaga y a la Diputación de Málaga muy pronto va a presidir tanto su pueblo natal Marcha la Vía como la ciudad malagueña en el que será el mejor monumento de Málaga un último recuerdo para esos héroes olvidados que son los que nos han convocado este último recuerdo es dos imágenes de un cementerio militar el que está en Washington el de Arlington así se cuida a los soldados norteamericanos yo no os recomiendo que visitéis el cementerio malagueño de San Rafael porque sería enormemente penoso ver el olvido en el que nosotros los españoles tenemos a los soldados que murieron por defendernos a nosotros nada más que cumpliendo con su deber yo espero que esto pueda arreglarse y como este es un homenaje a los soldados españoles y en concreto a los soldados pues que mejor imagen que Martín Álvarez él era infante de marina y bueno pues teniendo aquí a un infante de marina que mejor que acabar esta exposición con un infante de marina Martín Álvarez defendía la torrilla en donde estaba la bandera de España en un combate naval que hubo en el cabo de San Vicente allí aquello fue un desastre pero su navío creo que era el San Felipe es así pues él recibió la orden de defender la torrilla y la bandera y la defendió con el sable que ven en la mano él clavó a un sargento inglés que venía a atacarle lo clavó con tanta fuerza sobre una puerta de madera de la torrilla que no pudo desclavar el sable con lo cual para repeler a un oficial inglés y a otros tres soldados que iban a por él tuvo que utilizar el fusil como maza le dispararon repetidas veces cayó al parecer muerto y esta historia podemos contarla porque la escribió un coronel inglés de esta historia fue testigo un famoso emirante inglés Nelson lo único que ocurrió es que el soldado Martín Álvarez no resultó muerto resultó gravísimamente herido y Nelson el inglés en un gesto que le honra ordenó que se cuidase que se le llevase al hospital y Martín Álvarez se repuso y murió al cabo de los pocos años de una enfermedad en recuerdo de Martín Álvarez pues ha sido nuestra exposición con el recuerdo de que la Armada en recuerdo valga la redundancia de la hazaña de Martín Álvarez un buque de nuestra Armada lleve siempre su nombre y con esto muchísimas gracias muchas gracias vamos a pasar vamos a cambiar de episodio Antonio Luis Gómez nos va a hablar de otros episodios de nuestra historia con el recuerdo Me voy aquí y lo voy a dar. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia. Me toca a mí contar un poco ahora parte de esas batallas que han pasado por la oscuridad. Y como bien decía mi querido amigo Manolo, porque esas batallas o esas historias no las han contado desde afuera. Y no ha llegado tal como el que escribe la historia a su favor. Como ejemplo de ello, en vez de hacer propaganda de mi libro, os voy a contar sobre este libro que salió a la par que el mío y se titula La luna de Invencible. Está escrito por un periodista inglés, editado por una editorial española, en la cual dice que solventa muchas de las cuestiones sobre la Gran Armada, porque hoy voy a empezar a agarrar por la Gran Armada. Y me voy a permitir que haga una cita del libro para introducirme en lo que os quiero exponer. Según Robert Hutchinson, la Armada Invencible, o si alguno lo quiere comprar o ha tenido la oportunidad de leerlo, en sus conclusiones dice que lo que los ingleses claramente no habían podido completar lo hizo en su lugar la incompetencia de los españoles. El hundimiento de las disposiciones organizativas tan alabadas de Redi Nascidoble, la impaciencia de Felipe II por ser par sin dilación y la deficiencia en la estrategia de la campaña se convidaron fatalmente para destruir la Invencible Armada Española. Bueno, pues, como ya sabemos que somos muy incompetentes, vamos a intentar de aclarar nuestra incompetencia. La Armada Española, o sea, la operación de la empresa de Inglaterra, es verdad que tardó bastante tiempo en realizarse. Desde el 29 de diciembre de 1585, que Felipe II da las instrucciones para que se hagan los planeamientos, hasta agosto del 88 pasa el tiempo. Pero parece ser que el tiempo pasó sin que existiera nada. No es exactamente así. Se hizo una gran planificación. De hecho, intervinieron dos de los grandes, magníficos capitanes generales que en aquel momento tenía España. Por parte de la Armada, don Álvaro de Basán, que propuso una invasión directa desde la península hacia el oeste de Inglaterra. Y por otro lado, pues, don Alejandro Farnesio, quizá en su momento el mejor capitán audaz, temerario, pero prudente en su batalla. Él planteaba una operación rápida, en ocho horas, un asfalto nocturno, anfibio, desde la costa de Flanda Española al cabo de Malgrat. Bien, esos fueron los dos planteamientos con los que se nos encontró Felipe II. Más bien que Felipe II, su consejo de guerra, mandado por el doctor Baltasar de Zúñiga. A raíz del estudio que se hace en el mes de junio, don Baltasar de Zúñiga va a modificar los planes y propone como fecha de actuación septiembre, octubre o noviembre del 87. O sea, como vemos, la planificación española establece que hay que preparar un armado y que hay que preparar un ejército y hay que buscar la situación idonea de esa invasión. ¿Por qué septiembre, octubre y noviembre? Porque en esa fecha las cosechas ya estaban recogidas en Inglaterra. Y el ejército de Flandes, 30.000 soldados se tenían que alimentar de algún sitio. Y lo peor que se podía hacer era tener una logística dependiente de la península. Entonces se pensaba que ese ejército se alimentase exclusivamente de la ecoconología en Inglaterra. Esa era la fecha que se había terminado. Bueno, ese plan que al final propone el doctor Baltasar de Zúñiga, digo que propone, pero no es cierto, ahora lo aclararé, consistía en que primero se debería de conseguir apoderarnos de una parte del sur de Irlanda donde se generase unas bajas logísticas y operativas donde la armada pudiese conseguir el control de lo que es el canal de la mancha. Ese control se había perdido en la década de los 70, con dos batallas que se habían tenido con los reverdes holandeses. Entonces era fundamental conseguir ese control para conseguir acceso a operación auxiliar. Don Baltasar proponía esto y en una segunda fase, una vez que se hubiese conseguido el control, la armada con su ejército saliendo de Irlanda ayudaría a hacer el asalto anfibio a don Orlando Farnesio y a continuación saldría a una flota de España con refuerzo y avitallamiento. Esto de historiografía, pues todo el mundo le dice que fue de un baldezor de Zúñiga quien planificó esto. Yo digo que creo que no, personalmente creo que no. Bueno, en esta época había un monje, porque corrió los hábitos, de un gran soldado, Bernardino de Escalante, que en esta fecha, en junio del 86, cuando se estaba haciendo la operación del plan, le escribió a Felipe II precisamente contándole este plan. Así que el patrocinador o el padre de este plan no fue a don Baltasar. Y eso nos tiene que ir temérico a don Baltasar porque Baltasar era un soldado muy experimentado, había sido tutor de Felipe II y la virtud de don Baltasar fue precisamente el contrario, que lo que proponía don Bernardino era lo más lógico. Desgraciadamente la operación no salió así, hubo que cambiarla por otros motivos, ¿no? Y la operación al final se terminó en que una armada saliendo de España debería conseguir el control del canal, sobre todo del paso de Calais, y ayudar a que el ejército de Gajando Farnesio saltase. Toda esta operación se llevó a su efecto, pero el ejército no cruzó. No cruzó porque la batalla de Gravelina lo impidió. Y no precisamente por la falta de organización española. En aquella época España, pues sencillamente era una potencia naval, aunque algunos del Cepetión aún no se lo crean, pero era una potencia naval. Fijaros en el año 87, la capacidad de coordinación que tenían, en la época de la vela, donde los que se mandaban los avisos eran a través de unos pequeños barcos que se llamaban pastaches, fijaros qué capacidad de organización, que en el año 87, en el segundo semestre, hubo unos grandes movimientos navales españoles. De hecho, se esperaba la flota de India, que venía con el tesoro, aproximadamente unas 90 velas. Como eso coincidió con el asalto de Drey a Cádiz, tuvo que salir la armada, la armada española, que en este momento es la armada del mar, o sea, al mando del almirante Santa Cruz, al objeto de escoltarla. Con tal coordinación que llegó tres días antes a las Islas Azores que llegase la armada. Allí la recogió, la escoltó y la trago hacia Lisboa. A la altura de Lisboa la dejó de ir, porque llevaba su propia escolta, que era la armada de la Guardia de la Carrera de India, y a su vez una gran flota salía de Cádiz para convoyarse y llegar a Lisboa para aumentar el valor de la armada. Nada más y nada menos que en ese momento, en esos meses, España tenía en el mar 93 barcos que venían de América, 37 barcos que componían la armada del mar Océano, que era la que iba a hacer la escorta, más otras 100 velas que salieron de Cádiz con destino a Lisboa, para reforzar la gran armada que se estaba moviendo. Estamos hablando prácticamente de más de distintas unidades navajas. En avivaciones que se coordinaron en el tiempo y en el momento, porque cuando los jaleones de la gran armada dejan de escoltar a la flota de India, aquí ya estaba la escuadra de Galera de España esperándolas para recogerla y llevarle la escorta hasta Sanlúcar de Barramira. Esa es la capacidad de organización que a los españoles tenían en aquella época. Bueno, pues, hay una cita de un historiador inglés, lo voy a leer, que dice lo siguiente. Es Thomas, de Inglaterra muy bueno, Thomas Woodroffer, dice, con relación a la armada española, La armada era un ejército por más que no pudo comprender la era que se iniciaba. Hankees, Trey y otros marinos ingleses habían cambiado la estrategia de la guerra navaja. Fue inevitable derrotado por la primera marina oceánica. Este historiador atribuye a la marina inglesa la capacidad de ser una marina oceánica en aquella época. Bueno, veis esta tabla comparativa, esta tabla comparativa es un estudio elaborado entre todos los altos que participaron en la gran armada española. En total 127 unidades y los 200 barcos ingleses que participaron. En aquella época, el arqueo era lo que marcaba la capacidad de un barco. O sea, no se hablaba de desplazamiento, cuántas toneladas se desplaza, no. ¿Cuántos toneles se arqueaban? Entonces, los toneles eran los que se arqueaban. Bueno, no voy a entrar más en detalles técnicos. Solamente quiero que os fijéis una cosa. Este tramo, que va de los 300 a los 700, es predominio español. Eran buques de gran tamaño. Entre 600, 700 toneladas, 500, 600, 400, 500, 600. ¿Veis? Los ingleses, los poquitos barcos que tenían. Nos venimos al tramo de 100, 200, y vais a ver una cosa. Los españoles apenas se tenían dos, y los ingleses 67. ¿Qué es lo que indica esto? Pues te indica que la única armada oceánica que había en el siglo XVI era la antigua. La armada inglesa era una armada costera. Lo único que se dedicaba era a costear entre el canal de la Mancha, circunnavegar la península ibérica para hacer negocios con genoveses, para hacer negocios con los restos de los pueblos mediterráneos, pero quien verdaderamente cruzaba el Atlántico, llegaba, iba y venía, eran los que tenían la capacidad oceánica. O sea, otra de las grandes mentiras que se ha afragado alrededor de la Armada Española y de la Armada Iglesa, es que fue derrotada por una armada, o sea, la única armada oceánica en aquel momento. Bueno, en cuanto a la capacidad organizativa de los españoles para combatir, quiero que vayas a estas láminas. Estas láminas están basadas en unas láminas que se crearon en el... Bueno, son las reproducciones, no son mías, son auténticas, ¿no? Estas láminas, Lord Howard, que era el almirante de la frota, pues explicó a varios intelectuales de su época cómo habían sido los grandes combates y se crearon una serie de láminas dibujadas en el año 1590 y poco, donde, a través de lo que Howard explicaba, se determinó cómo fueron las batallas. De hecho, la historiografía inglesa dice que todas estas láminas que voy a enseñar ahora que no voy a enseñar a todas, sin unas cuentas, es un fiatra-reflexo de un discurión. Bueno, la supuesta media luna española, porque no era una media luna, no era una media luna. Bueno, la formación que cogió la armada española, si cogió alguna, estilo galera, fue la tipo de armas. En realidad, esta era el ala, la vanguardia, esta era la retaguardia y iban en formación de armas. Pero en el primer combate, debido a un movimiento de una bordada a 90 grados que originó el toque de Milena Hesedoria, la vanguardia quedó retrasada formándose esa media luna. En realidad, lo que los españoles formaban fue el penasa. La formación que se llama este nasa. El grupo de mercantes en el centro, las alas, las unidades de combate y las otras alas de unidad de combate. De hecho, aquí son galeazas y aquí son galeazas. Si veréis, la armada inglesa, o mejor dicho, la marina inglesa, navega al tropeo. ¿Qué significa el tropeo? Que ningún barco va formando o tiene relación con el sur. Cada uno va como quiera. Aquí parece que va formado en alas, pero el resto va al tropeo. Pues los combates siguientes que se van a realizar, vemos la escena de combate según la historia inglesa totalmente. Veremos cómo la armada sigue formando y cómo los ingleses siguen combatiendo al tropeo. Esto es, después del día 3 que existen los combates, aquí ocurre sencillamente que la armada va navegando en formación, en dirección al paso de Calais y fijaos que la armada inglesa sigue formando al tropeo. O sea, sin orden, sin concierto. Solamente la orden que ha insistido el tropeo es que a la capitana no le pueda adelantar nadie ni se le puede cortar el viento. El resto va como puede. Bueno, pues... Esta lámina habla de una contradicción en la historiografía inglesa. Dice que los ingleses desarrollaron el combate en línea en el momento de la Gran Armada. Si os fijáis, efectivamente, aquí hay unas unidades que están formadas en línea. Pero qué casualidad, son españolas. Las unidades inglesas están atacando en formación con la mura del tribón. Y los españoles están formando en unidades de línea. Esto es muy importante porque toda la historiografía del siglo XVIII, el combate de línea, las grandes batallas de los navíos, dicen que se arraigaron, que salieron a partir de la idea de Drake que fue el artífice de esto. Pues mirad, en el año 1582, una referencia que ha hecho Manolo en la batalla de las Islas Terceiras, el almirante don Miguel de Oquendo en su parte de guerra dice que cuando las armadas francesas atacaban a las españolas, ellos formaron en línea presentando todo el costado y dada la enganada de los españoles, los franceses se retiraron. O sea, en el año 82 ya los españoles se habían formado en línea. Bueno, pues, lo inglés a lo máximo que consiguieron en su momento después de de los grandes fracasos que tuvieron en todos los encuentros con la armada española fue formar el escuadrón, precisamente como formaban la jaleta. Si alguno habéis leído el libro de Graffy Parker y Colin Martin, la gran armada, veréis que dice que los españoles utilizaban fantásticas antiguas en base a las escaleras. Las escaleras precisamente formaban en escuadrones de frente, caderas, 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 a lo que es que las primeras hacían la cometida y las que iban detrás iban reforzando los asaltos. Fijaros cómo forman los ingleses. La única forma de la que sabían hacerlo en escuadrones. Vuelvo a repetir, esto está basado en láminas que según la historiografía inglesa es la realidad de lo que ocurrió. Esto ya, después del final del combate de Gravelina con que ya la arma española toma hacia el mar del norte, los españoles siguen en formación y los ingleses siguen formando el tropel. Bueno, esto que estáis viendo aquí es otro comentario de la historiografía inglesa donde sencillamente se dice que los españoles no sabían disparar, disparaban de muy lejos y que no tenían una doctrina de empleo de la arma. Solamente quiero que os fijéis en una cosa. Esto que veis aquí sería la boca de un cañón de 32 libras de bala. Lo que se ve aquí al fondo sería un galón de la época de 50 metros de largo, 50 metros de largo a una distancia de 3.200 metros. Fijaros qué puntería tan fina cuando en aquella época los elementos de puntería de un cañón se le llamaban joyas era un pegote de cera en la boca y otro pegote de cera en la culata. En la marina en los barcos eso no se utilizaba porque desaparecían rápidamente y el único que hacía el artillero era intentar coger pulata, mirar por la culata, mirar a través de la boca y enfilar el barco. Se hará a 3.200 metros lo que la buena vista que tenía que tener el artillero para poder ver un barco que tenía 50 metros de mora. A 1.600 metros ya el barco un poquito más visible. A 800 metros como vemos el barco empieza a ver. Sin embargo era imposible de dar 800 metros a un navío de 50 metros. En la siguiente de la lámina veis a 400 metros a 200 metros y a 100 metros. Aquí es cuando verdaderamente el combate de artillería podía empezar. ¿Por qué? Porque la artillería era tan imprecisa en aquella época y tenía tan poco alcance en aquella época que era imposible de darle un barco. Fijaros cuál era el concepto de un cañón ya que aquí tenemos a un coronel de armamento me podrá corregir. Fijaros el concepto de lo que era la artillera que yo no hice. Era un cilindro hueco por el centro de forma troncónica donde lo único que se hacía era echar pólvora una bala redondita con un moquetito en la culata que se le llamaba fogón donde se le daba fuego y luego la pólvora se prendía y la bala salía. Bueno, pues para que esa bala entra y saliese esa bala había que hacerla más chica porque como si se siguiera ajustada la bala reventaba el cañón y ¿qué ocurría? Que las balas hacían un veinteado más pequeña que lo que es el diámetro del ánimo de forma que la bala pudiera entrar y salir. Bueno, pues el veinteado generaba tal dispersión en el disparo tal dispersión generaba en el disparo que la bala podía salir lo mismo hacia arriba hacia abajo hacia la derecha hacia la izquierda de hecho mediante funciones matemáticas se ha desarrollado cómo podría actuar una bala en ese sentido y esto sería una andanada de setenta disparos contra el mismo caleón que tiene cincuenta metros esto está a una distancia de ciento sesenta metros a ciento sesenta metros prácticamente todos los balazos o sea todos los disparos darían sobre el bar prácticamente son setenta y decimos que dar bien esta dispersión que se ha generado de forma aleatoria es verdaderamente lo que ocurría con los camiones de aquella época en qué sentido podía ir la bala si este disparo lo hubiese hecho el artillero a trecientos veinte metros solamente dieciocho balos hubiesen dado un barco lo que quiere decir que los ingleses en aquella época no pudieron inventar el combate a larga distancia porque por encima de doscientos metros era muy difícil de darle un barco no pudieron inventar el combate en línea porque la mayoría de su artillería o sea los cañones pesados lo ponían en las amuras no en los costados y ya hemos visto con las láminas anteriores cómo se atacaba bueno pues la artillería era tan imprecisa que por sí sola no tenía capacidad para destruir más de hecho se dice que uno de los grandes aciertos la armada inglesa perdón de la marina para mí la armada es la española y la inglesa es la máquina después en el turno de charla que digo se dice que el gran triunfo de los ingleses en Gravelina fue que tenían cantidad de cañones pesados pues desde el estudio os diré lo siguiente siguiendo la teoría inglesa que los cañones de más de veintinueve libras eran los pesados pues resulta que entre todos los buques de guerra tanto ingleses como españoles solamente el 6% de los cañones superaban los veintinueve libras de ese 6% el 3,9 eran ingleses y el 2,1 españoles para las piezas medias de entre 22 y 27 libras solamente el 3,2% eran piezas medias ¿qué conclusión estamos llegando? pues la conclusión a la que llego es la siguiente los barcos del siglo XVI se dotaban de artillería muy ligeras de hecho era cañón de 4,6,10 libras tanto españoles como ingleses eso es lo que explica que en Gravelina en una batalla la más importante de naves manca las naves manca son aquellas que no tienen reno como se denominaban en aquella época de 150 barcos ingleses que se enfrentan con 40 barcos españoles 150 contra 40 españoles solamente un barco español se hundiera a consecuencia de los efectos de la artillería y va a ocurrir por la tarde muy tarde cuando ya los calafantes los carpinteros no pudieron tapar todas las vías de agua que tenían y tuvieron que abandonarlos otra de las grandes leyendas que se ha generado de que la artillería y el combate artillero fue inventado por la iglesia así como veis eso no fue así porque se delimiente por las capacidades bueno vamos a ver vamos a ver un tema vamos a cambiar ahora de tema y os voy a hablar de la contra armada os voy a hablar de la contra armada bueno la contra armada porque hemos visto sabemos ya lo desastroso que fue para nosotros la armada invencible lo bien que lo hicieron los ingleses lo mal que hicimos nosotros pero hay un episodio muy oculto muy oscuro en la historia inglesa que es la contra armada la contra armada fue precisamente la ofensiva que hacen los ingleses en el año 1589 contra los españoles como respuesta a lo que fue la gran armada española bueno esa contra armada fue una operación naval que se va desde el 28 de abril de 1589 hasta el 10 de julio y el mando el almirante francis y el ponorel John Norris bueno pues lo objetivo era acabar con el poder naval español independizar portugás y arrodelarse de las islas azores esa contra armada llevaba 180 naves hay de ahí caleones y nasa naves de un navío de guerra y aproximadamente 27.500 hombres bueno pues esa contra armada lo primero fue una atacada con uñas desde el 3 al 19 valle de 1589 cuando tuvieron más de 1500 bajas y al menos perdieron dos unidades navales lo bueno vino aquí cuando vivieron a atacar que era el centro de la armada española entonces Drake y Norris van a desembarcar en las playas de Peniche el día 26 de mayo ha sido un desembarco y a continuación empiezan los combates con la infantería y con la caballería tanto española como portuguesa de hecho son 9 soldados los que desembarcan y solamente había 400 soldados de portugueses y hispanos que le hacen defensa mientras que el ejército va a cruzar hacia el sur Drake se va a posicionar delante de Cascay y siguen los combates entre tantas unidades españolas con el objeto de frenar el avance inglés bueno eso no se puede frenar pero llega el momento en que llegan a las murallas de Lisboa bueno pues las murallas de Lisboa desde el 2 al 4 se van a generar una serie de combates y los ingleses son derrotados se retiran hacia Cascay para poderse embarcar en las naves de Francis Drake bueno entre el día 19 y 20 se produce ese encuentro y una batalla navaja aquí al sur curioso naves manca contra galeras españolas naves manca contra galeras siempre las naves manca eran superior a la cadera en este combate los ingleses perdiaron 9 unidades navales se aprazaron 2 y los mayores ninguna y os cuento esto porque Drake se ha quedado aquí el mejor almirante el señor que había generado las mejores tácticas navales a Medina Sidonia se le criticó muchísimo de por qué sabiendo que la armada inglesa perdón la barilla inglesa estaba en Plimus no entró a Plimus y la atacó muy fácil Medina Sidonia tenía una orden completa del rey tenía que llegar a Plimus no podía hacer eso sin embargo Drake no tenía ninguna orden y no se debe entrar al estuario de Portugal perdón al estuario de Taz habría que preguntarse por qué lo hizo yo creo que panza cola pues vamos a ver un poco de panza cola había una cosita muy interesante sobre el navío glorioso ¿habéis escuchado hablar del navío glorioso? pregunto podéis intervenir ¿habéis escuchado hablar del navío glorioso? ¿conocéis la historia del glorioso? la vamos a ver muy rata bueno pues el navío glorioso en la guerra del asiento o la guerra de la oreja de Yenki navegaba con 4 millones de pesos de plata hacia la península eran un navío español al mando del capitán don Pedro Mesías que cuando llegó a la altura de la isla de flores pues se encontró con una serie de unidades navales inglesas o sea con un convoy exportado por un navío de guerra de 70 cañones más una fragata de 40 y más un paquete bueno se generaron una lucha entre ellos porque los ingleses se hicieron ir por el español y de ella el navío se tuvo que retirar del combate porque quedó desmantelado y la fragata pues hundiría con posterioridad después de este combate como don Pedro la misión que tenía era llevarlo al dinero de España pues lo que hizo fue navegar pero aquí teníamos la escuadra del comodoro del almirante que estaba patrullando entre el guayo corto y una sección de barco se enfrentó a la unidad española esa unidad española que lo tenéis el navío Oxford y dos fragatas más nuestro navío se enfrenta y pone desbandada a toda la escuadra inglesa porque lo desmantela todo lo cual el navío español también sufrió cantidad de 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 sufrió también cantidad de destrozos no obstante entraron en Corcubión donde intentaron arreglarlo quisieron remontar para llegar a la base naval del ferró pero los vientos no se lo impidieron y entonces don Pedro lo que hace es sencillamente decidir pues me voy a la base naval de Cádiz entonces este señor es muy listo sabía que vino y estaba por aquí y lo que hizo fue dar un rodeo grandísimo pero aquí otra unidad de fragatas corsarias se enfrentan a la a la unidad española que le intercepta consiguiendo en ese momento poner a una de las fragatas afuera de servicio da lugar a que se llegue con un apoyo dentro del navío Darmus que nada es empezar el combate vuela por los aires porque es una granada muy certera de la santa bárbara bueno a eso al Darmus le sustituye al ruso y tras 8 horas de combate nocturno cuando ya el navío español no le quedaban balas ni le quedaba absolutamente ningún tipo de posibilidad fue cuando Pedro rindió el navío eso si puede ser una historia americana-inglesa Hollywood la hubiese puesto por los nubes pero bueno es una historia nuestra que creo que debemos de conocer pero hay que decir también que cuando llegó a Galicia desembarcó toda la plaza salgó toda la plaza no lo he dicho porque quiero ir rápido ni porque sonistas de los que escucháis y a lo mejor estáis ya poniendo un poco nos podemos poner un poco pesados y por eso es muy rápido pero tiene toda la red todo el ron también te puedo decir todas las horas que estuvieron combatiendo también te puedo decir que en el segundo combate se dispararon 2.000 balas de cañón 4.400 cintas de mosqueterías pero son datos que ahora mismo lo importante es que veáis en la gesta que hizo un solo medío español esta que es muy poco conocida y que no va a llegar a los anales del cine desgraciadamente porque eso no lo va a suvencionar el Ministerio de Cultura que sea una película en ese sentido bueno como don Manuel me pedía el hecho de que hablásemos de Pansacola bueno pues aquí tenemos el tema de Pansacola Pansacola pues como sabéis una batalla muy decisiva porque consiguió para España la Florida y consiguió hacer un punto de Gófne donde las colonias inglesas tuvieron la fortuna de independizarse bueno aquí vais el mapa esta es la vía de Pansacola esta es Pansacola la vía de Pansacola y estos son los fuertes y los reductos que lo descendían las barracas coloradas fragatas inglesas una batería en este punto y otra batería de las barracas coloradas y este era el único paso que existía bueno pues en la operación española empezaba precisamente apoderarse de Pansacola todo empieza el 7 de marzo con un aviso que viene de Jamaica diciendo que se prepara una educación española el 9 de marzo precisamente la flota española llega ya a la isla de Santa Rosa que es esta que está aquí y se posiciona aquí para no ser descubierta mandando un par de fragatas al objeto de ver cómo estaba la entrada del canal son descubiertos por los ingleses se generan los primeros encuentros y a partir de este momento empieza el movimiento de las tropas españolas los ingleses aprovechan para mandar un aviso a Jamaica pidiendo refuerzo porque aún no habíamos bloqueado los españoles no habían bloqueado la salida de la bahía y a las 20 horas del 9 de marzo empieza el desembarco anfibio ese desembarco anfibio terminaría hacia las 12 de la noche donde 1.300 soldados del ejército español ya estaban preparados para comenzar la primera misión que era apoderarse de esta batería batería que después resultó que no existía y sencillamente estaba abandonada a las 5.30 de la mañana de ese día consiguieron llegar allí y a las 6 una barca que va a agua descubre a los españoles y empieza el camionero entre las unidades ya es cuando la armada española comienza a hacer el bloqueo de la entrada y a continuación pasamos al día el 10 de marzo donde continúa formándose el campamento el abatallamiento y se genera la primera batería española para hacer frente tanto a la batería de las barracas como a las fracasas inglesas que están cerrando así es como empezó el combate y cuando las fracasas inglesas se ven que son imposibles de sostener su posición se van a retirar al interior de la bahía bien pues empieza la entrada pero el buque español embarranta justo en la entrada en este vacío que hay aquí y a partir de aquí una operación que se pintaba de muy buena empieza a tomar muy mal color porque empiezan las diferencias entre Bernardo de Carve y el almirante español porque la marina llevaba muchas canas de entrar pero cuando ocurrió este incidente empezaron a pensar de que los barcos podían estar en pues tener problemas para cruzar bueno pues entonces el 16 de marzo que es lo que nos ocurrió el 10 de marzo si el powerpoint funciona pues llega un aviso de las bobinas diciendo que se están acercando las tropas que vienen armando de espeletas y que la operación se puede dar comisaje ese día 17 Bernardo de Galvez toma la decisión de posicionar aquí a su Galveston a la Lexuela a San Diego y a San Bernardo que eran los únicos navíos que estaban bajo sus órdenes y el 18 de marzo es la famosa frase leerla no lo había leído que cuando le dice Bernardo una bala del 32 recogida en el campamento que conduzco la presento el que quiera que se venga conmigo donde amanece donde sale el famoso deslogan yo solo ¿no? bueno pues así fue como Bernardo de Galvez va a cruzar con sus cuatro unidades los soldados se pusieron todos contentísimos la marina entendió de que se podía cruzar ¿por qué? porque el castillo estaba muy alto lo que era el extremo de la isla de Santa Rosa y que lo ocurría que las balas pasaban por encima o sea la posición que habían hecho los ingleses no tenían ningún tipo de mal de táctica en ese sentido ¿no? bueno pues el 19 de marzo la flota española cruzará ocurrirá lo mismo los bancos pasaban sin ningún tipo de problema y el el día 20 de marzo empiezan los reconocimientos españoles de la Junta Güero ¿eh? ¿por qué? porque aquí es donde va a llegar esta ley entonces empieza ese reconocimiento los ingleses contraatacan aquí y lo que hacen es destruir una serie de casos para que no se puedan utilizar como opción de defensa todo el 20 de marzo se lo tiran tanto la conversión legal y Campbell el capitán general inglés para que el combate no afecte a la ciudad de Pansacola y solamente a las personas el 22 de marzo llega Esteleta con sus tropas son 900 soldados de refuerzo se hace en un desembarco a un sirio de un barqueo reforzando las posiciones de Esteleta porque a continuación va a empezar lo que es la aproximación de las tropas a Pansacola también llegará el convoy de Nuevo León que trae un refuerzo de unos 1300 soldados el 24 de marzo José Calvo el comandante de la Marina se retira y empieza lo que es el reembarque de la infantería para posicionarse en el nuevo movimiento ese mismo día la flota española se va a poner entre los dos bayús entre el bayú grande y el bayú chico al objeto de proteger el avance que van a hacer las fuerzas de tierra españolas armando de esqueletas que harán este movimiento para generar el primer campamento táctico aquí el 30 de marzo continúan los avances españoles al objeto de poder pasar el siguiente bayú y generar el que sería el primer campamento y los primeros encuentros con los ingleses esto propiciaría que el resto de las tropas pudieran barquear de un punto a otro y la flota española armada española se posiciona de todo al ya desde la bahía bueno a partir de aquí es cuando van a empezar verdaderamente ya los combates por Pansacola los españoles hacen los correspondientes avances y hay encuentros con indios y con tropas inglesas el campamento se modifica a una posición puesto que desde este fuerte se podía bombardear y se hace el primer reconocimiento sobre el aroma de los pinos que después tendrá una gran trascendencia al objeto de lo que sería la conquista de Pansacola bueno como veis hay un refuerzo más que sale de Cuba al objeto de fomentar esta línea que se marca aquí es porque todo este baño tendría la gran importancia de que toda la logística pasaría por aquí se decide cambiar el campamento el 30 de abril se decide cambiar el campamento español y aquí vemos a Galveston que apreciaría una serie de barcos que se habían introducido dentro de la bahía bueno pues del día del 12 de marzo a las 6 de la mañana se pone todo el ejercito en movimiento al objeto de originar lo que sería el campamento definitivo este sería este campamento definitivo se generaría un campamento ya con bastiones con terraplenes hay un contraatac inglés para evitar que el campamento se haga y es en este momento en esta fase donde Leonardo de Gávez es herido tanto el de mano como el de vientre y momentáneamente Don José de Esteleta el mayor general se hará tendría que hacer cargo de la expedición hasta que se reponga bueno pues del 13 al 27 empiezan todos los trabajos de Sapa aquí hay cantidad de encuentros entre patrullas españolas y patrullas inglesas y el 19 de abril llega la flota combinada a la bala que le da un refuerzo y un respiro a las necesidades que tenía la bueno pues vamos a ver cómo se realizó la reducción de los fuertes bueno estos son precisamente un plano de época de panza cola estos panza cola y estas son las unidades de fortaleza en la media luna para los españoles el sombrero y el saforque y esto que está aquí es la loja de los pinos que tanta incidencia va a tener en el combate bueno pues todo va a empezar todo va a empezar el 18 de abril con un avance de los ingenieros que generan un pasillo a esta loma donde empezarán los trabajos de zapa generando las primeras pinceras y empiezan los primeros combates cuando los ingleses detectan los trabajos de ingeniería españoles bueno pues se empieza a generar la primera batería así que aquí se crea una batería para luchar contra los fuertes y aquí estas son unas bastiones de defensa ¿por qué? porque los indios nos rodeaban y hacían ataques esporádicos ¿no? del 30 a 20 de 2 a 3 de mayo siguen los combates entre las artillerías españolas y continúan los siguientes trabajos de zapa que es la columna de los pinos que los ingleses la descubren empiezan a bombardearla y los españoles siguen trabajando en su proyecto de ingeniería el 4 de mayo se está generando las últimas bases de artillería para poder atacarse se colocan las baterías correspondientes y ese mismo día los ingleses realizan un ataque muy audaz consiguen entrar en las trincheras españolas prácticamente llegar a este bastión y un contraataque de Galvez con Espeleta consiguen hacer que se repive todo este trabajo de zapa se tuvo que volver a recuperar y recuperar parte de los cañones que se habían traído bueno pues siguieron los trabajos españoles de ingeniería y llegamos el 6 de mayo que siguen los combates de artillería que esto fue diario 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 se sigue trabajando aquí en generar otra batería de artillería y el 7 de mayo los españoles preparan un ataque sorpresa al castillo pero que se tuvo que disolver porque llegaron a la hora de amanecida y se retiraron de hecho los ingleses nunca supieron de este ataque lo supieron después de terminar la batalla el 8 de mayo se continúa la construcción de los distintos bastiones sigue los combates artilleros y a las 9 horas del 8 de mayo una granada afortunada va a dar en la Santa Bárbara del castillo de la media luna bueno el castillo vuela en su totalidad solamente quedan los decesores que están en las trincheras exteriores y en vista de esta situación los españoles lanzan a la infantería a la carrera a tomar el castillo y los ingleses se dan puesta y contratan pero los españoles llegan primero le hacen retroceder y a partir de este momento la batalla toma un cari totalmente los españoles le dan la vuelta a los españoles que hay aquí llevan a este punto y continúan el combate bueno pues desde las 10 horas del 8 de mayo empezó ese combate y justo a las 14.30 horas del 8 de mayo Campbell rinde tan así esta fue la gran soña de Leonardo de Valdez que aunque la hayamos visto muy rápido y pensemos que fue una sola batalla fue lo que a la hora de la paz de la guerra del 83 cuando termina la guerra pues va a resultar que España recupera toda la Florida recogida toda la Florida y recupera toda la Florida y teniendo la Luisiana pues se genera el imperio más grande que hasta ahora se ha construido en la historia yo con esto lo dejamos aquí había otras cosillas más que contar pero la hora que es yo sé que mucho a la vez yo estoy deseando terminar y espero que haya gustado la disertación de Manolo que ha sido planífico me gusta siempre escucharlo y que de estas planificaciones que hemos hecho porque hayáis aprendido algo y que veáis que los gobernantes españoles ni submarinos ni soldi militares eran tan torpes como la teleografía española no había tenido que hacer bueno muchas gracias a todos por esta atención ya realmente poco poco que añadir como mal anfitrión tenía que haber agradecido al principio de este acto su presencia a los tres aquí especialmente tanto Manolo Olmedo como Antonio Luis como Beltrán que en el momento en que planteamos este encuentro esta charla se mostraron totalmente dispuestos y entusiasmados con llevarla a cabo yo solamente espero que hayan pasado un rato agradable que digamos este encuentro que hemos tenido haya contribuido a desmitificar esas falsas historias en torno a algunos episodios de nuestro pasado que tenía un poco asentado y sobre todo que sirva pues para reivindicar el valor sobre todo en tiempos de crisis como el que tenemos que no solamente estamos atrasando un periodo de crisis económica sino también como todas las crisis económicas llevan aparejado también una crisis social como digo que episodios como este que encuentro como este sirvan para reivindicar pues este pasado tan maravilloso que tenemos y para hacernos recuperar en parte ese gran esplendor que tuvimos en el pasado muchas gracias y espero verlas en una próxima ocasión un momento nada más quiero hacerle un breve entregarle un breve agradecimiento a Francisco Cañada por haber por haber ayudado a que se haya realizado este acto tan importante esto es una trampa si te ha gustado el vídeo coméntalo dale like y compártelo nos ayudaría muchísimo Wargamer y por supuesto no te olvides de suscribirte